Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado C. Hernández. Aquí estamos frente a la Casa Presidencial. Quiero decirles que necesitamos los padres de familia, las madres, los que amamos a los niños, los amigos de los niños, tíos, los primos, abuelitos, abuelitas. Necesitamos estar muy, pero muy unidos. Estamos luchando contra las fuerzas del mal. Esta gente está endemoniada, no me cabe duda. Es la corriente de pensamiento del maligno, la que se ha apoderado de ellos y no quieren escuchar razones. Así es que vamos a pedirle mucho a Dios que nos proteja y el día de mañana, miércoles, por favor, todos los padres, todas las madres que aman a los niños y que están conscientes, están despiertos de lo que está sucediendo con esta expresión de la obligatoriedad que solo en nuestro país se está dando con respecto a niños pequeños. Por favor, háganse presente. Aquí los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Si Dios lo permite, vamos a ver la lucha. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta por pecado, dice la palabra. Y también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Dios, no en los hombres. Así es que hagámonos presentes con valentía para defender a nuestros niños.